hola qué tal amigos bienvenidos a otra entrega más como pueden ver en el día de hoy y gracias a la bendición de papá dios pues estamos preparando lo que se llama en la dieta que te importa un arroz frito con camarones esto no es arroz sino bro coliflor me informa mi amor que eso es coliflor con camarones y también tiene las rodajas de jamón ese es de jamón de pavo así que ahí está el famoso arroz frito con camarones atención osorio que dirá los vecinos la gracia y la bendición de dios con todos ustedes amigos y amigas